Eh, eh, no te siempre va, sabes, va, va, Isabel, esprime, lo sabes, ey yo, escucha esto, eh, mira. Yo, recordando a cada segundo lo lejano, miras al espejo y ardes porque ya no eres aquel niño. Perdí lo mío por luchar por lo tuyo, perdí el equilibrio y la vergüenza por volver a marcar tu número. Como el que promete y no cumple, como el que se vende a la droga y olvida a sus colegas de siempre. Llevo, ni se sabe, esperando ni sé a quién, bebiendo mierda para reírme, para dejar de pensarte, va. Todo como con grietas, cada persona buena que se aleja, cada relación rota. Dame tiempo para reparar todas las cosas, exige a todos la verdad, después vete a comprar vendas. Así va y así viene, no sé qué hacen esas princesas con esos personajes en la calle, solo caretas y disfraces. Gente luchando por su gente y gente con ganas de morirse. Ya solo soy feliz y estoy triste, prefiero que no me entiendas para no poder dañarte. Ahora, el tiempo que perdí haciéndote feliz, lo recuperaría quitándote la sonrisa para siempre. No me comprendo ni me quiero a veces cuando su alegría cese. La mía saldrá flote, imbécil. Mátate cuando no tengas padres, cuando no vayas a dejar huellas en nadie, ¿entiendes? Ir y venir sin saber el motivo de las cosas, ponerte a rezar sin esperar que te respondan. Pero, con la fe y los huevos, con el odio y con los tuyos, con ese puto amor de siempre grabado a fuego. Adicto a escribir con litros de más, a la lluvia, al pasado, a esos años, a esas piernas. Vivo día y medio antes de dormirme, vivo matándome con recuerdos, con fotos, con licores. Me vuelan los minutos cuando los lloro, las ganas y la fuerza cuando vuela todo y te quedas solo.